Dentro de la situación que estamos teniendo, para nosotros es un lujo tener hoy aquí al consejero, esta visita que va a hacer al hospital, algunas cosas que vamos a pedirle con seguridad, porque si no le pediéramos cosas no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación. Y nada, desear a todo el mundo salud, llamar a todo el mundo a la responsabilidad, lo que estamos viendo en estos últimos días no nos hace demasiada gracia, porque volvemos a relajarnos y cada vez que nos relajamos pasa lo mismo. Entonces, vamos a hacer un nuevo llamamiento absolutamente a toda la población, a todos nuestros profesionales y darle muchísimo ánimo a todos los trabajadores de este hospital, a su directora, porque lo que están haciendo es un trabajo encomiable, porque el esfuerzo que están realizando, porque se están dejando la piel, porque sabemos además que algunos han estado aquí echando horas y horas y todo velando por nuestra salud, por la salud de los ciudadanos. Entonces, creo que de verdad son un colectivo que merece un aplauso por parte de todos los ciudadanos, merece nuestro reconocimiento, merece que el consejero haga esta visita y haga exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, darles ánimo en su trabajo día a día. Y nosotros desde aquí desearos de verdad mucho ánimo, que el esfuerzo que tenéis se ha recompensado y vamos a ver si entre todos somos capaces de salir de esta situación que sigue siendo complicadísima. Muchas gracias, consejero. Gracias, alcalde. A todos. Lo primero, mi agradecimiento al alcalde, a la gerente del hospital de Linares, a mi viceconselera, que tengo el honor de estar en su casa, de estar en Jaén, el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía y mi delegado territorial de salud familiar. Y sobre todo mi ente, mi equipo, mis trincheras, lo del tajo, vosotros, vosotros sois la razón de ser, vosotros sois la espina dorsal, la columna de todo el sistema sanitario. A vosotros, muchísimas gracias por todo el trabajo realizado, por la constancia, yo sé que ha sido muy duro, por el esfuerzo, la angustia, la ansiedad de llevarlo todo para adelante, en momentos muy duros, que esperemos que no se repitan, pero que tenemos que estar alerta, porque la tendencia a la cuarta ola parece que se dibuja de una forma clara, esperemos que no tenga el impacto tan duro que ha tenido la tercera ola, pero tenemos que estar preparados, preparados por lo que nos pueda venir. Muchísimas gracias a todos vosotros. Alcalde, también un orgullo estar en Linares. Y tú sabes que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pensamos muchísimo y actuamos en Linares cada vez que podemos, porque sabemos cuál es la problemática específica de toda la comarca. Nosotros ponemos nuestro granito de arena desde el punto de vista sanitario, intentando tener las mejores condiciones, tanto de continente como de contenido, de este magnífico hospital y de los centros de salud, a uno de ellos vamos a ir a visitar después de este hospital. La aldea y la inversión. Y obras son amores y no buenas razones. Y venimos no a decir qué vamos a hacer, aunque como tú has dicho, siempre nos llevamos alguna tarea pendiente de que algo habrá que hacer. Pero lo que venimos es a inaugurar. Es decir, no vinimos en un submomento a decir lo que íbamos a hacer, pero sí venimos una vez hecho. Una vez hecho y a la puesta en marcha, tanto a nivel del hospital como a nivel del hospital de San Agustín, como a nivel de los centros de salud. Antes de meterme luego ya en temas de vacuna o de coronavirus, sí voy a un momento. Bueno, saludos también a los congresistas, parlamentarios y amigos que están aquí, que están conmigo hoy. Lo primero, transmitir que la inversión en este Linares desde el punto de vista sanitario. Estoy hablando de los últimos tres meses. Es decir, fueron dentro de lo que Andalucía en marcha. Hicimos un diagnóstico de cuáles eran los déficits más importantes de subsanar, tanto a nivel de atención primaria como a nivel hospitalaria, sobre todo a nivel de infraestructura, en todo el sistema sanitario público de Andalucía. Y quisimos hacerlo de una forma muy rápida para estar preparados, como ya estuvimos para la tercera y cuarta ola o los posibles problemas que pudiéramos tener a posteriori. De ahí que hicimos la obra de una forma muy rápida del último trimestre. Y la mayoría de las obras que tenemos ahora mismo están ya finalizadas, lo que vamos es inaugurando esa obra. Bien, en el centro hospitalario San Agustín, en el que tenemos a nuestra espalda, la inversión que hemos hecho y que hemos ejecutado ha sido de 557.399 euros. Siete actuaciones de reforma y adecuación. Y en los cuatro centros de salud de Linares, en total las obras que hemos hecho de adecuación son de 399.266 euros. Me centro en el hospital de San Agustín. Aquí hemos actuado sobre continente y sobre contenido. Dentro de lo que es el continente, una demanda que era la reparación de todas las cubiertas, de toda la parte del último piso, de la zona quirúrgica del hospital. La remodelación de la quinta planta de medicina interna, tan importante de cara a COVID. La instalación de sistemas de detención de incendios. Reforma de servicios de farmacias, totalmente reformado. La redistribución de los puestos de trabajo. Imprimabilización dentro de lo que es el continente. Y el servicio de urgencias. El servicio de urgencias había que adecuarlo al doble circuito, que es lo que hemos intentado hacer tanto en todos los hospitales como en los centros de salud. A diferenciar perfectamente el circuito respiratorio y el circuito de no respiratorio. El doble circuito lo hemos hecho tanto en adultos como en pediatría, pero sobre todo a nivel de pediatría, con una nueva sala de espera de pediatría con consulta externa, con consulta nueva de pediatría, área de observación y BOCEX, BOCE en pediatría. La dotación de esta nueva sala con camilla y pacientes en la parte de no respiratorio, ya que hemos hecho tanto un circuito respiratorio como un circuito no respiratorio. Hemos hecho también una redistribución de los espacios de la entrada del hospital. Como se ve, la entrada del hospital que está muy remozada, muy bonita. hemos puesto puertas automáticas, baños adaptados, sobre todo a pacientes automizados y distribución de puestos a nivel de profesionales. Es decir, obras muy importantes a nivel del continente y obras muy importantes a nivel de contenido. Pero también hemos abordado los diferentes centros de salud. Los centros de salud con un presupuesto de 399.000 euros, como he dicho antes, más 14.000 euros en el consultorio, como después diré. En el centro de salud de Virgen de Linarejo se ha sustituido todo el sistema de calefacción, de caldera, de climatización. Lo mismo que se ha puesto un ascensor de montacarga y obras de rehabilitación y pintado de la fachada. En el centro de salud de Marqués de Linarejo actuación de espacios y consultas, pinturas, reparación de grietas y nuevas consultas de enfermería. Y sobre todo una sala de uso múltiple. Si se acuerdan ustedes, allí existían unas caracolas que son las que daban la parte de uso múltiple y ahora ya se ha hecho una obra en condiciones que reforzará toda la actividad comunitaria de promoción de la salud, formación interna y reunión de equipo. En el centro de salud de San José se han hecho obras de rehabilitación y obras de fachada. Y en el centro de salud de los arroyanes la instalación de puertas automáticas y circuitos tanto COVID como no COVID. También ha habido una partida importante de 14.000 euros para el consultorio de la estación de Linares Baeza para igual circuitos COVID con instalación de puertas automáticas, nueva iluminación, reparación de grietas, humedad, etc. Es decir, hemos hecho obras de una forma muy rápida y yo creo que una forma necesaria que mejorarán sin duda la calidad asistencial hacia todos los linarenses y toda la comarca. Las cifras de hoy voy a dar unas cifras de hoy antes de meterme quizá en temas de vacunación si quiero hacer una llamada de atención las cifras que tenemos de R es decir, la capacidad de replicación del virus la capacidad de contagio es alta estamos hablando de 0,94 llegamos ya casi a la unidad teniendo en cuenta que hace una semana estábamos a 0,60 significa un aumento importante de la cifra de replicación en Jaén está a 0,91 a nivel de Andalucía a 0,94 la incidencia acumulada estamos hablando de 134,4 en Jaén 106,8 y a 7 días 69,4 y en Jaén 54,8 son cifras que nos llenan de preocupación referente a la evolución que va a tener la pandemia sobre todo nos llaman a la prudencia a muchísima prudencia teniendo en cuenta la cifra y la evolución que están teniendo actualmente a nivel de hospitalización hoy vamos a hoy tenemos 985 pacientes COVID en los hospitales de sistema sanitario público privado de Andalucía son 25 más que ayer en la UCI tenemos 247 5 más que ayer ingresados en UCI en Jaén tenemos 69 de los cuales 16 están en UCI datos desde el punto de vista de clínica y mira si tengo gas porque es que todavía no han salido todos bueno fallecidos estamos 9263 y en Jaén están 911 números de fallecidos me voy a centrar un poquito más en vacunas empezamos hoy lunes hoy estamos ansiosos por saber las vacunas que nos llegan ya siempre digo que unas cifras son las que recibimos el miércoles en el consejo interterritorial y luego otras cifras diferentes son las que nos llegan a los almacenes distribuidores tanto de Granada como de de Sevilla hasta ahora el número total de vacunas que hemos recibido es 1.472.070 la semana pasada recibimos 117.520 vacunas y esta semana entre hoy y mañana esperamos recibir de AstraZeneca 20.000 20.000 muy pocas teniendo en cuenta la cantidad prometida por AstraZeneca de Pfizer 99.400 que esperamos recibir entre hoy y mañana y de Moderna 56.800 en total esta semana el volumen de vacunas que para recibir son 176.250 no son son muy pocas calcular que hay que dividir por dos para saber el número de personas que hay que inmunizar si cogemos 180.000 dividimos entre dos son 90.000 si podríamos inmunizar a 90.000 andaluces estamos hablando de 8.400.000 andaluces significa una cifra que sería imposible llegar a una cifra de inmunización con cierta tranquilidad para finales de junio primero de julio de ahí nuestra insistencia continúa que se cumplan los contratos sabemos que no es un tema de gobierno central que es un tema a nivel de europeo Europa tiene que hacer que se cumplan los contratos y de verdad confiamos en la unión europea ahora es cuando hay que ver la potencia o el poder de la unión europea a la hora de que se cumplan los contratos por parte de las multinacionales a las cuales se le ha pagado porque esto es riesgo compartido que es como se compra las vacunas se le ha pagado en tiempo y forma en los meses de agosto y septiembre las vacunas que tenían que mandar para estos meses cosas que no están llegando tanto así que hoy hemos sacado teníamos un fondo de maniobra de 27.000 vacunas de Pfizer y para cubrir la hoy la puesta de vacunas la hemos puesto en circulación es más todo lo que teníamos en fondo de maniobra hemos dado orden de ponerla en circulación y ponerla y empezar a inmunizar incluso con los fondos de maniobra que teníamos en caso de que tuviéramos problemas específicos hasta ahora hemos administrado 1.378.743 es decir 93,66% de toda la vacuna que nos ha llegado está ya puesta la mejor vacuna que hay de todas es la que está ya puesta y eso lo tenemos clarísimo por eso vamos a una cifra muy por encima de la media de España y la comunidad autónoma que más porcentaje de vacunas pone en relación a vacunas que recibe con una dosis tenemos ya 876.132 andaluces un 10,12% inmunizados es decir aquellas que han pasado ya se le han puesto las dos dosis estamos hablando de 500 hemos subido ya de la cifra de 500.000 502.538 supone el 5,8% de la población andaluza nos queda muchísimo camino muchísimo camino que recorrer en mayores de 80 años la primera dosis es llevamos 324.447 es decir un 67,10% y la pauta completa de nuestros mayores que es el abog más débil de la cadena epidemiológica lo que es la pauta completa la lleva 47,59% de todos de todos los vacunados nosotros el cálculo que tiene esta consejería hasta ahora hemos vacunado o hemos llamado a mayores de 80 años en un nivel de un 67% ya están llamados nos queda todavía un porcentaje alto para llamar según los cálculos que tenemos si el aflujo de vacuna es el correcto para el día 10 de abril deberíamos haber llamado a todos los mayores de 80 años haberlo llamado a primera como mínimo a primera dosis aunque gran parte estuvieran ya inmunizados con la segunda dosis del 10 al 15 de abril queremos llamar y ya una vez que tengamos el informe de las sociedades científicas llamar a todo el personal de alto riesgo es decir pacientes en hemodiálisis pacientes oncológicos en tratamiento trasplantados síndrome de Down por encima de 40 años inmunodeprimidos es decir unos grupos de personas no muy numerosas gracias a Dios pero que son serían muy sensibles que fueran afectados por el coronavirus y entre los días 10 y 15 de este mes de abril este próximo mes de abril tener esos días para llamarlos y poder inmunizarlo a todos a partir del día 15 de abril empezaremos a llamar por grupo de edades empezando por supuesto por 79 años hacia abajo empezaremos ya directamente por grupo entero etario por la cohorte 79 hacia abajo empezar a llamarlo y todos estos grupos se vacunarán con Pfizer y con Moderna con AstraZeneca se está llamando ya a todos se han llamado ya a todos los grupos esenciales están casi terminados incluso aquellos de 55 a 65 años que se quedaron sin vacunar ya han sido llamados están siendo llamados y desde hoy desde hoy empezamos a llamar también por edades de 65 años para abajo de aquellos nacidos en 1956 que empezaremos por los nacidos de 56 e iremos bajando de 56 hacia abajo pero todo todos sí la llegada de vacunas es la propuesta que hasta ahora los que son más más seguras son las de Pfizer que van llegando con una cadencia la más establecida las demás lo tenemos que tener siempre un poquito en stand-by pero bien estas son las cifras que quería dar y si tienen alguna pregunta estamos a vuestra entera disposición nosotros tuvimos que decidir el grupo técnico de alto impacto en salud pública el tema de la movilidad entre provincias es una decisión muy dura muy dura pero sin haber procesiones porque semana santa si hay los que somos cristianos la vivimos muy intensamente pero sin haber procesiones iba a haber un un aflujo muy grande de personas del interior y del pueblo hacia la zona de la costa y vamos a tener un problema de sobrepresión de personal a nivel de costa tuvimos la medida de cerrar perimetralmente las provincias y la medida iba acompañada con una información lo que pedimos es que cada uno se siga moviendo en su núcleo de convivencia en su sitio donde viva que viva la semana santa de una forma diferente pero dentro de su ámbito de competencia de convivencia tanto a nivel familiar como a nivel de la calle sé que hay ganas hay fatiga pandémica todos tenemos una tendencia en esta semana a salir más de la cuenta pero tenemos que salir con muchísima precaución con la máxima protección con la máxima aireación especialmente a nivel de aire libre manteniendo la distancia con mucho cuidado muchísimo cuidado ¡Gracias!